Bueno, una extraordinaria visita que hemos hecho hoy al Estado Huarico con nuestro hermano José Vázquez y todo el equipo de gobierno vinculado a la producción, nos daba un balance el compañero gobernador con sus productores que están acá, campesinos, asociaciones, de una cosecha de aproximadamente 14.056 hectáreas de arroz. Cuando se preveía que no se iba a sembrar arroz, porque el nivel de agua del embalse era bajo, bueno, Huarico se atrevió, aplicó mejores prácticas agronómicas, mejores técnicas y con muchísimo menos recursos hídricos, con mejor nivelación, mejor uso de la semilla, logró sembrar estas 14.056 hectáreas. A pesar de todas estas complejidades, dificultades, sanciones, obstáculos, bueno, estamos nosotros asumiendo este compromiso de seguir produciendo por nuestro Estado y por todo el país. Son las orientaciones que ha dado nuestro presidente a través del Ministerio de Agricultura y Tierra, de la Gobernación, de las instituciones, que hay un solo gobierno, que hay una sola unidad de gobierno en función de producir los alimentos.